Este año no fue súper bien en las expectativas, inclusive se lograron todos los objetivos que teníamos trazados para este año, vinieron ecuatorianos, brasileros, españoles, de Estados Unidos, vino gente de Venezuela, a nivel nacional hay Cali, Bogotá, Medellín, Pereira, ha mejorado muchísimo, cada año es sorprendente notar como el nivel en la ciudad sube y también a nivel nacional, pero en Cali está voladísimo, la gente está, del año pasado a este año hay una gran diferencia, hay un nivel muy alto este año, muy exigente. ¡Gracias por ver el video! Bueno, me llamo Benjamín Maciá en las redes Ben Banzai, vengo de España, Alicante y actuando llevaré entre 9 y 10 años, es que ya he perdido el tiempo que he ido actuando y mi fuerte es el Nido Spool Color. Me llamaron ellos, me ofrecieron venir aquí, me parecía un sitio curioso y la verdad que me ha encantado el recibimiento, la gente, el nivel que hay y la verdad que esto me da gusto, muy bien. Están muy arriesgados, son un matrimonio diría yo. Era lo que se llevaba siempre, era ser rockero, era ser tatuado, llevar tatuajes, pasa que ahora llegaba nueva ola, digamos, del color y muchos grafiteros, muchos del rap también se han metido al tattoo. Lo legendario es el rock. Sí, mi nombre es Juan Chico, de Nueva York City. Bueno, la razón principal es por la tatuadora Michelle Santana, Michelle Santana es una tatuadora que es de aquí de Cali, ella nació en Nueva York y se moduló a Nueva York hace un año y medio y empezó a trabajar en el mismo, en Fort Worth Studios que es donde ellos tratan en Nueva York y ella le hizo la invitación a él, le dijo que viniera, que era un evento que ellos estaban organizando y él una vez dijo claro, quiero venir, llegó aquí a Colombia, le ha parecido una cosa súper tranquila, súper bonita, no se ha sentido en peligro en ningún momento, así que él vino como para demostrar que aquí sí hay nivel de aquí a aquí hay buenos tatuadores como Michelle que está triunfando en Nueva York y de que hay una buena escena. Es algo como muy natural, o sea que es muy rock and rolero, obviamente ver a un rockero tatuado, que eso no es natural, que si eres rockero tatuado es tu cuerpo, así que hay que hacerlo. What's up, this is John Boy from New York City and you're watching Len Juarez Rock. Me llamo Fernando Tampa, tatuo desde 2006, hacen 11 años que tatuo. Me gusta más realismo color, más fácil de todo un poco. Yo fui convidado por Beto Monque y organizadores para hacer parte del jure del evento. Gracias a los amigos de Argentina, Tulio Navia y Juan Solo, que fueron jurados el año pasado, así que me recomendaron para hacer, y Beto me ha dicho y venir para acá. Hoy en día, al menos en Brasil, es más difundido, pero principalmente en el rock. Es más difícil que alguien que guste de metal o rock no tiene una tatuación. Gracias. 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 Gracias.